Cada día en la habitación Quisiera saber hacia dónde voy Cada atardecer en tu corazón Vos querés saber quién tiene razón Vos hablando tanto y yo queriéndoles cantar a otro lugar Mis oídos sangran y con suerte un día va a terminar Y voy pensando todo el tiempo en escena de voz Si es que algún día escucharás razón Sigo mirando, está temblando todo alrededor Creo que no es fácil ser el perdón Cada atardecer en tu corazón Vos querés saber quién tiene razón Vos hablando tanto y yo queriendo escapar a otro lugar Mis oídos sangran y con suerte algún día va a terminar Y voy pensando todo el tiempo en escena de voz Si es que algún día escucharás razón Voy pensando todo el tiempo ¿Qué será de voz? Si es que algún día escucharás razón Voy pensando todo el tiempo ¿Qué será de voz? Si es que algún día escucharás razón Si es que algún día escucharás razón Está temblando todo alrededor Creo que no es fácil ser el perdón Creo que no es fácil ser el perdón Creo que no es fácil ser el perdón Muy buenas noches La próxima canción se llama Ey Ey, ¿qué pensás? Estás perdida una vez más Yo igual, no sé cómo ayudar Siempre estás pendiente a los demás Por favor, yo siempre estuve ahí Tratando de ver cómo salir de mí Por favor, yo sé que entenderás Al caminar, que al caminar el miedo siempre queda atrás Ey, ¿dónde vas? Y por favor, yo siempre estuve ahí Tratando de ver cómo salir de mí Y por favor, yo sé que entenderás Al caminar, que al caminar el miedo siempre queda atrás Oh, 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 oh Por favor, yo siempre estuve ahí Tratando de ver cómo salir de mí Y por favor, yo sé que entenderás Al caminar, que al caminar el miedo siempre queda atrás Al caminar, que al caminar el miedo siempre queda atrás De mí a la primavera para pasarla muy bien Muy bien esta noche, vamos con todos Esta canción que se llama Sos Vos Dedicada para todos ustedes, vamos A cada paso pienso en vos A cada instante, a cada instante A cada instante, estás vos Y el corazón grita a sus voz Cuando el sol sale, pienso en vos Y por las noches es peor Y el corazón grita a sus voz El universo quiere verte hoy Cada estrella se enciende por vos Te juro bailo y es por vos Salto al vacío y es por vos Si ya lo sé, perdí la razón Algo increíble me pasó Momento intenso, único Fue hallarte, darte el corazón A ver cómo andan con las palmas, gente, dice Cuando el sol sale, pienso en vos Y por las noches es peor Y el corazón grita a sus voz El universo quiere verte hoy Cada estrella se enciende por vos Cada estrella se enciende por vos Algo increíble me pasó Algo increíble me pasó Momento intenso, único Fue hallarte La estrella se enciende por vos Y las palmas Hey Oh, 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 oh Oh, 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 oh El aplauso para todos ustedes, vamos Dice Dice Chau Iluvidaste todo, toda deventura Y fui tan solo, solo Tan tanta lujo Y fui tan solo, solta Tan tanta lujo Y fui tan solo, solta Es un suministro fin, el mejor que debo ser para mí, te escucho oveír, te presento a que si no exististe en ti. ¡Suscríbete al canal! Canta la luz, disfruta el sol, sobra. 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 Canta la luz, tanta la luz. Canta la luz, disfruta el sol, sobra. Canta la luz, disfruta el sol, sobra. Canta la luz, disfruta el sol, sobra. Canta la luz, disfruta el sol. Canta la luz, disfruta el sol, sobra. Canta la luz, disfruta el sol. ¿Qué tal te va en esa gran ciudad? Nos volveremos a encontrar Amar también es esperar Te daré aliento, amor, también calor No podrás caerte, yo te sostendré Lo sé, no todo es como antes Crecer es lo más importante Aquí en el corazón Y se puede imaginarme Es no tenerte a cada instante Pero tú cambias cuando estoy con vos Oh 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 Lo sé, no todo es como antes Crecer no es lo más importante Aquí en el corazón Y se puede imaginarme El no tenerte a cada instante Pero todo cambia cuando estoy con vos ¡Gracias! 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 El aplauso para todos ustedes ¡Vamos gente! ¡Arriba! Un poco de rock and roll No viene mal Sintiendo un rock and roll Perdiendo el control Buscando esa canción Pero no sé muy bien a dónde voy Camino a la estación Me pierdo en un vagón No sé si es lo mejor Pero tampoco sé si es lo peor ¡Dice! Y es un rock and roll Lo que yo necesito hoy La noche se acabó Fue bueno verte a vos Tocando esta canción Y mucho más si es lo rock and roll Tan solo un rock and roll Y que me explote el corazón Sin dudas es mejor Cuando escuchas un rock and roll No sé si es lo que yo Viviendo un rock and roll, respirando un rock and roll Podría morir hoy, pero me vio la grita Rock and roll Viviendo un rock and roll, pensando en rock and roll Sintiendo un rock and roll, es todo lo que necesito Tan solo un rock and roll Y que me explote el corazón Si dudas es mejor, cuando escuchas un rock and roll Sintiendo un rock and roll, respirando un rock and roll Sonando un rock and roll, nada va a pagar esta pasión Muchas gracias Vivo Luján Muchas gracias por la convocatoria Es un honor estar cantando para todos ustedes ¿La están pasando bien? Tremenda noche esta, tremenda noche de rock and roll Vamos con uno más que se llama Fantasma Así que lo pueden dedicar por ahí Este se llama Fantasma Para ir calentando vamos a empezar con las palmas arriba Algunas noches volviendo a casa Aparecieron esos fantasmas Que muchas veces asustan gente Yo no les creo Porque no existen Esos fantasmas Se creen muy listos Son de los muertos Muertos convictos Siempre felices Siempre felices Siempre están tristes Siempre están tristes Asustan gente Que sí existe Yo muchas veces Juego de ricos Fantasma 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 ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás mirando? No ves que vivo No ves que vivo Y vos ni a palos Vivís oculto Siempre espiando Siempre copiando Siempre invitando Siempre invitando Yo muchas veces Juego al comienzo Ah, 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 fantasma Ah, 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 fantasma Ah, 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 fantasma Ah, 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 ah El señor Alejandro Jara en guitarras Daniel Krubers en guitarra Martín Rodríguez batería ¡Arriba! Muchas veces juego con ello Ah, 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 fantasma Ah, 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 yo muchas veces juego con ello Ah, 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 fantasma Ah, 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 fantasma Fantasma Gracias Muy bien fuerte el aplauso para Niva Bien fuerte el aplauso ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.